La reubicación de una atenería de la zona urbana a la zona permitida es de 3 millones de pesos, de manera que los curtidores que hoy trabajan en la ciudad están dispuestos a reubicarse, si existen los incentivos suficientes, ya que la inversión es muy costosa para las pequeñas empresas. El recién anunciado Ecoparque Industrial Curtidores es una opción viable, sin embargo, apenas el proyecto está en pláticas con los involucrados. 3 millones aproximadamente, terreno y finca. ¿Tendrán que ser más o menos este tipo los? Efectivamente, mínimo. Estamos hablando de una infraestructura chica, ¿verdad? Entonces, pues está lejos de nuestras manos ahorita. La ubicación del parque a un costado del conocido Parque Piel incluye más de 18 hectáreas de terreno y la promesa de créditos con bajos intereses. Aún así, los pequeños curtidores señalan que les han dicho la obligatoriedad es comprar un terreno de mil metros. En promedio, el precio que ofertan es entre 600 y mil pesos el metro cuadrado. La petición es que el proyecto sea serio y no quede en promesa como otros ofrecimientos en el pasado. Así es, efectivamente, hace cuatro años la autoridad nos ofreció terrenos cerca del Parque Piel que nos van a dar buenos precios accesibles. Nosotros estamos a la disposición de colaborar con ellos para podernos mover a este lugar. Imágenes Daniel Olvera, Jennifer Marcocchio, Noticias Televisa.